Estoy en otro mundo Pero tú estás conmigo ¿Qué importa el vacío? Ni profundo de este mundo Porque estoy contigo Estoy en otro mundo Pero tú estás conmigo Muy lejos de lo inundo ¿Qué pudieras ser? Testigo de lo que tú y yo hacemos Tú conmigo, yo contigo Me da por el fideable Para el que no alcanza A mirar el cielo en la unidad Estoy en otro mundo Pero tú, tú estás conmigo Estoy en otro mundo Pero tú estás conmigo ¿Qué importa el vacío? Ni profundo de este mundo Porque estoy contigo Estás conmigo Envidiante Para el que no alcanza A mirar el cielo en la unidad Estoy en otro mundo Pero tú estás conmigo Yo contigo Tú conmigo Yo contigo Yo, yo, yo contigo Tú conmigo Yo, ay, yo contigo Tú conmigo Ay T mean Yo, yo contigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo